Música 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 Bienvenidos a Senomenense Aquí con... Y yo soy Mario y somos Senomenense Música Estamos jugando de un Música ¿Cómo te puedo matar? Música ¿Cómo te puedo matar? Desgraciado Ven para... Yo no puedo abrir las puertas Ven a abrir la puerta Estamos jugando Luigi's Mansion 3 Y descubrimos que podemos jugar cooperativo ¿Ya te dices cuenta que tienes 25 De poquito de vida? Ay que chapa Corre hijo de... Yo no tengo luces Ah Ah No sé si tengo luces de colores No pues... No pues creo que no ¿A dónde es? ¿A el elevador? El de hecho era el elevador ¿Pero cómo? Música ¿Y te mando ahí arriba? Eh... Madre Oh mira Ya sé que podemos hacer por cierto Sígueme Sígueme Vamos Métete en mi... Métete en mi culito A la izquierda A la izquierda A la izquierda Si... A la izquierda A la izquierda ¿Te gusta no? Te gusta eso Es perreo Te no me lo puedes poner... Te puedo poner mis mecos a ti ¿Puedo hacerlo? Sí, sal de mi culo Ah Oh dios, es como terminator Vas Rífate Rífate hijo Me he engañado, Luigi. Ahora yo soy el dios. No, sí, ya voy. ¿Cómo? ¿Qué hago? Cambio el mapa ahí. No, lánzale a esa madre y la jala. Bien, flashea a esa madre. Bien hecho. Y ahora saca esa madre. Ya viene. ¿Y ahora para dónde vamos? Ya, vamos al lado. A ver. Vamos, hijo de tu pinche maldita, te voy a coger. Pero tú no puedes cruzar puertas. No, de tú no puedo. Y el 3, algo. Oye, hey, hey, aquí no hacemos esto. ¿Qué buscas? Mi dignidad. ¿Tú no estás? Yo solo lo sé. Oh, sí, sale. Sí. Mira, es una café. Es una cafetería. Cafetería, cafetería. Ah, mira, sí. Somos pandas. Mira, si hablo o escucho raro. ¿Qué dices perro? Bueno. Estás convulsionando. Estás convulsionando. Ah, dinero. A ver. Ah, yo creo que sí. Aquí tienes que meter ahí, ¿no? Sí. 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 ¿Paso algo? Ah, pendejo. A ver, cómo lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Necesitas a mí, a huevo A ver, ¿cómo le vas a hacer? Pero no hay forma de que lo haga, si me ayuda ¿Pero no puedes entrar aquí? Sí puedo Ah, no, espera, a ver Acércate para que yo vea algo ¿Cómo que cagas algo? Acércate, no estoy yo No puedo decir Sí, mira, acércate, no estoy yo Entra en el hoyo Pero tú no puedes entrar aquí, creo que es para mí ¿Cómo de chingados? No Mira, voy a apretar esto Y tú entras, ¿va? A ver, mejor ayúdame a resolver esto Antes de que me mueran Pues por eso Necesitamos mover esa madre, mira Checa, checa, checa Vete para allá, vete a otro lado Y yo voy a encender esa madre Y en lo que yo encendo esa madre, tú vas por allá ¿Tú crees que eso sea? Yo estoy apretando aquí No lo sé, yo tampoco creo, pero igual funciona Vas Necesitamos algo huevo, ¿no? ¿Ya no tiene su huevo? Es que como... Ja, 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 ja Ese güey se parece a otro personaje Que sale en 3D No me acuerdo quién, pero... Como una rosquilla, creo En el mundo de... ¿Cómo se llama este mundo? ¿Dude's running? No La película de Raps Se parece a los policías estos Que son como unas... Como una... Una... Una senchicha O un negrito ¿Ok? ¿Qué rápido? ¿Qué rápido? ¿Tienes fuerza? Ah, por ahí Salen de mi culo Sí, pero aquí, ¿no? ¿Será ahí? Ah, mira, hay que... Hay que... ¿Tú la tienes ahora? ¿Esa será ahí? ¿Te la quité? ¿Cómo te la quité? No lo sé, te voy a quitar No, esto es un cuadro, esto es un rombo Y necesitamos un estrella Estoy bien pendejo Ok, tú tienes la llave en tu cuerpo Bien, cuídala ahí Oye, sí Es un pequeño tubo No, ay Dios La perdí Bien, trúmate todo No, que no, que íbamos a respetar No, róbate Nada más es por dirección No vamos a gastar nada Oye, es una tienda de souvenirs de fantasma ¿Qué pasa si Luigi de Moco muere? Creo que no puedes morir Vuelves a renacer en mi culo Llévatela, ya vi En base Mira pendejo Que puede regresar a mi culo Como en Luigi Madre, estamos asaltando Fíjate que está interesante Poder jugar así Nadie Dice Pero este no tiene corazón Este Luigi No tiene sentimientos No tiene sentimientos Está pinche Y tú no haces nada Pelea contra él No puedo ayudarte Y nada más tienes 25 de vida O sea, tú Vas a despertar en cualquier momento Y yo no lo puedo golpear Y ahí Ah, no, sí Pero no lo tengo No, no, no Ahí está, ahí está ¿Qué pasa si? Pero que te hice putas Ah, no, no Está ahí, está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Yo todavía tengo un poquito de suerte Pero la cuca de este Pues sí, pero vamos a tener que aguantar Con nuestros medios ¿Alza picante? ¿O lo hace? Me ven enterando a dónde vive Javier ¿Sí? ¿Dónde vive? ¿Vive lejos? Sí Solo te quedas ahí viendo Pues yo me llevo toda la gloria ¿Y yo? Todavía no Estas son mis zonas, es mi oportunidad No entra, no es de corazón ¿Cuál suena? Ah, es que es de trigo Creí que era de corazón al revés ¿Un corazón al revés? Acá, acá, acá Aquí me faltó regresar aquí Mira, ay, tienen ¿Ya viste? Ahí tienen ¿De qué son cada uno? Me quitaste la llave No, es cierto No es cierto Vamos a entrar aquí Porque yo quiero que entres aquí Oh, voy acá Hija, otro día Entra pues Ah, están en el casino Sí Porque es como un mall Ya llévatela Hija Qué chico minoso ¿El goma se lo hizo? El goma se lo hizo Nos vemos en el siguiente episodio De ser amenazos El goma se le salvará al mundo Salvaramos al mundo amigos Como siempre Bye Bye Adiós Gracias.